Ya con nosotros a los esposos, Manuel y María, vamos todos juntos a hacer un brindis, les pido por favor que se acerquen un poco, que tengan su copa en alto, y vamos a celebrar por esta unión, por este matrimonio, para que sea de felicidad, de prosperidad, de amor, de dicha, de comprensión, y sobre todo que sea cubierto por la gracia de Dios, es lo más importante. Así que todos levantamos nuestra copa y felicitamos por los esposos. ¡Salud!